Hola, estamos conversando con Eric Graff, que es el profesor del MOOC sobre Don Quijote, producido por la Universidad Francisco Marroquín. Profesor Graff, ¿por qué habría uno de estudiar Don Quijote en el siglo XXI? En primer lugar, porque es el mejor libro de todos los tiempos. Yo casi lo tengo en mente como uno de esos discos que llevaríamos a una isla desierta. Siempre hablamos de eso como niños, que cuál es el mejor disco de rock que necesites tener. Si uno va a ser dentista, abogado, bombero, lo que sea, y solo tiene en mente dedicarse a un curso sobre las humanidades, este es el curso. Don Quijote es el libro de que uno puede aprender más relativamente con un mínimo de esfuerzo. Como profesor del MOOC, ¿qué esperas de los estudiantes, de los participantes? Más que nada, que lean el texto, porque soy un adepto apasionado del Quijote en sí, y creo que vale la pena, que acuda al curso con una intención de disfrutar, pero también de participar, de aportar lo que pueda a los foros, y sobre todo que mantenga la mente abierta a todo tipo de interpretación. Es una obra magistral y no puede haber solamente una interpretación, tiene que haber muchas, y quedan por ver muchas de esas interpretaciones. El curso es gratuito, pero tiene un costo de 60 dólares si uno quiere la certificación. También es asincrónico. ¿Qué quiere decir asincrónico? El estudiante puede tomar el curso a su ritmo, puede acudir a los recursos de su manera. Se espera que típicamente dedicará entre 5 y 8 horas a la semana al curso, pero si alguien no tiene tiempo, en alguna semana esa es la gran ventaja de la web, que uno puede dejarlo aparte una semana y luego volver a iniciar su estudio. ¿Qué incluye cada módulo? De momento tenemos un curso sobre el Don Quijote de 1605, que hemos dividido la primera parte en tres partes, tres trimestres, y va a haber una serie de vídeos asociados con cada segmento de la novela. Tú eres el profesor y tú haces esas presentaciones detalladas. ¿Cómo son esas presentaciones? ¿Cuál es su característica? ¿Por qué son diferentes? Son diferentes, creo yo, porque no veo mi papel como interpretar y dar respuesta. Estoy intentando glosar, recordarle al estudiante de ciertos detalles importantes, eventos importantes en la narración, pero sobre todo subrayar los problemas que nos presenta el texto, y no necesariamente soluciones. ¿En qué consiste la dificultad de Don Quijote? Hay alguna dificultad que viene de su forma, la antigüedad del texto, del Renacimiento, del siglo XVII. Pero la verdad es que es bastante comprensible, más comprensible para un hispano parlante, por ejemplo, que sería Shakespeare para un anglo parlante. Y yo agregaría otro problema escultural. Creo que la mayoría de los lectores en el mundo anglo parlante, tanto como en el mundo hispano parlante, solemos pensar en el Quijote como una obra chistosa y como un tipo de dibujo animado casi para niños. No es eso, es gracioso, es cómico, pero es un texto magistral, es una obra magistral de renacimiento, y de por sí va a haber una cantidad de alusiones a la Biblia, a Platón, a Aristóteles. Es un texto denso y difícil y merece nuestro respeto. Hablando de angloparlantes e hispanoparlantes, el curso es en inglés y en español. Queremos siempre salir con el módulo en español primero, y luego después de terminado ese trimestre, salir con el siguiente módulo en español y el módulo anterior en inglés. Hablemos de los foros, ¿cuál es el propósito de los foros y cómo van a funcionar? Bueno, el propósito de los foros es dejar que los estudiantes participen activamente en el desarrollo del curso, también que interactúen entre ellos, que haya un intercambio de ideas entre todos los lectores, o sea, promover un poco esa sabiduría espontánea que puede surgir de mucha gente trabajando en un solo asunto. También queremos algo más allá de esas evaluaciones según selección múltiple, ¿no? Queremos una participación más activa y van a consistir más que nada en respuestas a preguntas abiertas. O sea, igual una imagen o una pregunta general para estimular la conversación, pero en el caso de los foros tampoco buscamos respuestas correctas. Lo que queremos es participación activa de parte de los estudiantes. Es decir, un participante puede tomar el MOOC en su casa luego de regresar del trabajo, pero no va a estar aislado, va a ser parte de una comunidad que puede discutir los temas. Esa es la idea, que no solamente aprendemos, no solamente leyendo el texto primario, sino interactuando con otros sobre ese texto. Hablemos del análisis de las imágenes y de las características de las imágenes que son extraordinarias. Hemos conseguido que un artista, Christopher Roloffs, nos hiciera una serie de imágenes para cada segmento. Y son realmente originales y tienen a veces perspectivas diferentes y vamos a querer que los estudiantes al menos tomen cuenta de esas perspectivas. ¿Cuál dirías que es el símbolo más importante de esta novela? El símbolo más importante para muchos es el molino de viento. Y lo entiendo es el más popularizado, pero para mí el símbolo más importante es el asno. Creo que es mejor dejarlo ahí porque lo vamos a ver en el curso. Don Salvador Aguado, que fue un célebre profesor de la Universidad Francisco Marroquín, decía que Don Quijote era un loco cuerdo. ¿Qué clase de loco era Don Quijote? Es un loco cuerdo en algunos momentos, sí. También a veces es un loco de verdad que necesita controlarse. A veces es un loco inmaduro que necesita aprender cómo moderarse. A veces es un cuerdo puro y duro. Hay unas cosas que dice Don Quijote que realmente son consejos que uno podía escuchar de su propia madre, completamente razonables. Depende del momento en el texto en el que aparezca. Finalmente, como profesor del MOOC, ¿cuál es tu acercamiento a Don Quijote? Uff, cambia según las temporadas. Últimamente, yo veo a Don Quijote cada vez más como una novela picaresca. Y eso requiere que leamos a Apuleyo, el asno de oro y al lazarillo de tornes. Eso es mi acercamiento actual. Muchas gracias, profesor Graff, por estas ideas y esta aproximación a Don Quijote. Y a ustedes también. Muchas gracias. 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 Gracias.